Bailando La luna estaba llena Soned en un palacio Un palacio Que se llama Paredicio Bail, bail, bailando Bail, bail, bailando Bail, bail, bailando Bail, bail, bailando Bail, bail Sí señor Y frutos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor Una tentación Yeah, yeah, yeah Tú Y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo A la fiesta Tú y yo Oh, oh, oh Bailando Bailando Amigos Adiós Adiós El silencio loco Bailando Bailando Amigos Adiós Adiós El silencio loco Sí señor Sí señor Bailando 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 Amigos Adiós Amigos Adiós Adiós El silencio loco Adiós El silencio loco Noche, la música Me voy bailando Bail, bail, bailando The phantoms are dancing The phantom, the phantoms are dancing The phantom, the house of phantoms The house of phantoms The phantom The house of phantoms The house of phantoms The house of phantoms Bienvenue dans la maison des fantasmas Je suis la sorcière Vous êtes sûres de vouloir entrer ? Venez avec moi 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 FANTOMS HERE, FANTOMS THERE FANTOMS HERE, FANTOMS THERE FANTOMS HERE, FANTOMS HERE, FANTOMS HERE ¡Vené a ver conmigo! ¡Vené a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!